Hola, buenas noches. ¿Quién soy? ¿Soy quien se refleja en el espejo? ¿Soy lo que pienso? ¿Soy lo que me ha pasado o lo que me gustaría aspirar en un futuro? Cada uno tiene una cualidad que venimos a desarrollar en esta vida, ponerla al servicio de los demás, para hacernos crecer y trascender quienes creemos que somos. Y para eso necesitamos estabilidad, aceptación, amor propio, fortaleza interior y un toque de ilusión. Bienvenidos a Alambi, con ustedes ¿Quién soy? Presentamos en esta apertura al ballet Alamiral y a la profesora Sheila Garabelo. Las recibimos con un aplauso, por favor. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!